Escúchame mujer Te quiero decir Amor No temas Ni te estremezcas Sabes que te esperé Sabes que yo sí temí Quiero regalarte Sentimientos 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 Bastará una mirada Para que vuelva la felicidad Para que vuelvas a mis brazos Sabes que yo sí temí Sabes que yo sí temí Recuerdo Estaba dormido No te sentí Desperté Te habías marchado No estaba No estaba No estaba No pronuncié tu nombre Solo latía el silencio Solo latía el silencio Olví a llamarte Aún más silencio Me inquieté Lloré Lloré Tu ausencia Me abrió Tu recuerdo Empezó Mi dolor Empezó Empezó Escúchame 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 Te quiero sentir Amor 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 No temas Ni tiemble Solo entrégate Amor 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 Sabes que te descié Sabes que te descié Quiero amarte y darte Todo, todo de mí Todo, todo de mí Todo, todo de mí Bastará una caricia Para que vuelva Nuestro volcán A estallar A estallar A estallar A estallar A estallar A estallar Y es que tengo hambre de ti Quiero tus besos, quiero tus besos Quiero toda tu hambre, tu sed por quererme Te necesito para vivir Te quiero para quererte Para saciarme de ti Escúchame, escúchame mujer Escúchame mujer Escúchame, escúchame mujer